Se aprueba la ley de reforma, la ley 641 del Código Penal. Así, el presidente de la Asamblea Nacional dio por reformado el Código Penal, que desde ya le permite a los jueces nicaragüenses juzgar en ausencia a ciudadanos que se encuentren fuera del territorio. Esta reforma permitirá sancionar a nicaragüenses o extranjeros que desde fuera del país cometan delitos contra el Estado y la administración pública. Activistas en el exilio como Luis Blandón rechazan esta reforma, pues consideran que la nueva estrategia del gobierno de Daniel Ortega es la represión transfronteriza. Estas reformas son inconstitucionales al pretender juzgar, condenar y confiscar a nicaragüenses en el extranjero en ausencia de un instrumento legal. La reforma contempla que los bienes de los nicaragüenses juzgados en ausencia podrán ser decomisados por el Estado. La dictadura va a usar eso para que personas que están en el exilio y que ellos consideren o sospechen que están conspirando, entre comillas, contra la dictadura, pues sí seguramente van a usar esa legislación para reprimirlos, para confiscar sus bienes, etcétera, etcétera. Activistas de derechos humanos denunciarán ante organismos internacionales esta reforma del Código Penal por considerarla ilegal. Donaldo Hernández, Voz de América.